Hola, mi nombre es Jean-Pierre Loridalgo. Ahorita nos encontramos en una feria de arte más grande de Rusia organizada por la Universidad de Cinerin. Cosa que no ha hecho otra universidad aquí. Todos los estudiantes de Cinerin pueden venir acá, disfrutar de estas hermosas artes, visualizarlas y totalmente gratis. ¡Vamos Cinerin!